bueno 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 mi gente de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más de su casa su canal el mejor canal informativo la cocina web y como tiene que ser darry man es mi nombre el único boni bonitillo que te informa trayéndote como siempre y como cada día todo lo que acontece directamente desde el vehículo un análisis de una noticia que lamentablemente automáticamente yo la leí me me chocó mucho porque es algo muy lamentable y la quiero compartir con todos ustedes con todos ustedes perdón primeramente como siempre recordarles que se suscriban suscríbanse es muy importante estamos creciendo somos más de 44 mil suscriptores denle likes mi gente son muy importantes los likes denle likes a cada vídeo y activa la campanita pues resulta miente que la noticia que se trata de un hombre que presentaba un cuadro depresivo en santo domingo y se lanzó del puente de la 17 el puente que comunica el distrito nacional con la parte este de santo domingo el hombre de 59 años según dice la información corresponde al nombre de junior aquiles castillo para quien como dice la información del periódico el nacional estaba presentando problemas de depresivos ya que él tenía miedo de perder su trabajo ahora en el cambio del gobierno el trabajo que el trabajo que él desempeñaba era específicamente el del chofer de una ambulancia del hospital de sabana grande de boya debido a este cuadro depresivo que el señor para estaba presentando su hermano uno de sus hermanos lo estaba llevando precisamente a una cita con un psiquiatra una cita psiquiátrica para evaluarlo y darle darle el tratamiento correspondiente pues resulta que en medio del trayecto cuando el hermano se paró precisamente las inmediaciones del puente de la 17 él se desmontó del vehículo y sin mediar palabras sin sopesar lo sin pensarlo sin discutir sin nada se desmontó del vehículo y lamentablemente se tiró del puente de la 17 y como ustedes se podrían imaginar murió en el acto vuelvo y repito se trata de un hombre de 59 años llamado júnior aquiles castillo para que desempeñaba la función de chofer de la ambulancia del hospital de sabana grande de boya a él lo como le dije en principio del vídeo tenía una cita médica una cita con el psiquiatra específicamente en el hospital moscoso cuello vuelvo y repito sin sin mediar palabras sin pensarlo se desmontó del carro sin que el hermano prácticamente se diera se diera cuenta porque eso pasó en cuestiones de segundos fue el se demontó del carro y se tiró esto ocurrió hoy lunes en la mañana apenas yo grabando este vídeo hace unos cuantos minutos que ocurrió esto y lamentablemente perdió la vida en el acto ya el cuerpo lo trasladaron al hospital correspondiente con fines de hacerle la autopsia la cual indicó que fue producto de los traumas ocasionados por el choque de esa gran caída imagínense el puente de la 17 específicamente en la zona que conecta el distrito nacional con santo domingo este con la parte este de santo domingo y producto de los traumas ocasionados por la caída perdió la vida en el acto desde aquí mis condolencias mis condolencias a los familiares y que vencances y que de casa de paz nada el joven el joven o no tan joven se podría decir el señor junior castillo para de 59 años es lamentable que esto este cuadro depresivo llegara hasta esta está atrás hasta este trágico final y que la familia conchole la familia lo quería ayudar porque el mismo hermano fue era quien lo estaba llevando a su cita con el médico que no fue algo que no se atendió a tiempo si se le estaba dando o sea la familia le prestó atención y estaba haciendo lo posible dentro de sus posibilidades para ayudarlo y que pudiera sobrepasar esta depresión que la provocó la situación de que entró un nuevo gobierno él tenía miedo de perder su trabajo esta era la principal causa la situación del cob y de la pandemia de que entró un nuevo gobierno y ustedes saben cómo es mayormente con los puestos públicos que se van los del antiguo gobierno y entran los del nuevo gobierno y él tenía miedo que debido a las circunstancias que está pasando el país él tenía miedo a perder su trabajo lamentablemente hizo lo que hizo y ya no hay vuelta atrás nada solo que un ojo un ojo un ojo avisor para para toda la ciudadanía que está pasando por lo mismo con con algún familiar préstenle atención y no lo dejen solo en ningún momento porque esto es peligroso esto es más peligroso que la misma medida en la misma bebida adulterada que el mismo cobi esto es algo silencioso que ese hombre sin pensarlo se desmontó del vehículo y se tiró del puente nada miente hasta aquí el pequeño vídeo informativo quería comunicarle esta esta noticia como siempre mi misión en la cocina web es mantenerlos informados como siempre suscríbanse comenten comparten denle like activen la campanita para los que no me conocen me dicen a rimán el único bonitillo que te informa como siempre como cada día sea en la playa sea en mi estudio donde siempre hago mis vídeos en el vehículo los mantengo informados denle like activen la campanita que yo me quito